Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuando estés viendo este video Soy Lucio Sebastián de Banco Naranjo, soy ecuatoriano y actualmente vivo en Leiría, Portugal Estudio una licenciatura en Deportes de Bienestar, estoy en el segundo año, ya falta poco En este largo camino, y bueno, ahora me encuentro en cuarentena como todos Y vengo junto a mis amigos y familias de Ecuador Global a presentarles una pequeña rutina de ejercicio Para que se mantengan activos, así como para hablar de esta cuarentena Que está siendo muy difícil para todos, especialmente para nosotros Que estamos un poco lejos y no tenemos a nuestra familia, pero bueno En este caso lo único que podemos hacer es quedarnos en casa Intentar mejorar algunas cosas, como por ejemplo cocinar Antes tú que estás viendo este video, quizás eres un ecuatoriano más, un chico más Que está esperando por esta oportunidad, por cumplir este sueño Y antes de venir tienes algunas preguntas y tienes inquietudes y no sabes cómo es la vida acá Lo único que te puedo recomendar ahora que estás en la cuarentena, que estás en tu casa, que estás con tu familia Es aprender a cocinar, quédate con tu mamá una tarde entera O todos los días, mientras puedas, ayúdale, pregúntale y practica Porque acá te va a servir, te va a servir mucho Otra cosa que puedes hacer es mejorar tu portugués Tienes a nosotros, nos tienes a nosotros O a los chicos de Ecuador Global, que te podemos ayudar Siempre estamos dispuestos ahora en la cuarentena, es más fácil Puedes mejorar tu portugués y así vienes acá y se te hace todo más sencillo O puedes aprender a bailar, imagínate Es una ventaja para nosotros acá Y bueno, eso Puedes estudiar más Siempre puedes hacer muchas cosas Lo importante es que te quedes en casa Que cuides de tu familia, que cuides del resto Que de esta vamos a salir muy pronto Y con la bendición de Dios, obviamente Si tienes una cuerda, puedes hacer el calentamiento saltando la cuerda Un minuto Y después Es tan simple como rutinas que empiezan con 20 peluchilenos Sencillo Después Vamos a hacer 20 mountain climbers Que si no saben qué son mountain climbers A continuación los voy a enseñar Bueno, a seguir a los mountain climbers Vamos a hacer 20 agachamientos Las manos al frente y abajo Siempre la espalda recta Uno Bueno, después de los agachamientos Podemos hacer otros varios ejercicios Pero yo he decidido hacer unos abdominales Y ahí va dependiente de lo que tú quieras trabajar Si quieres trabajar los oblicuos O los abdominales enteros O los abdominales bajos Entonces, cuando decí les voy a mostrar algunos ejercicios Los abdominales también son 20 Y después vamos a hacer 30 segundos en posición plancha Siempre con la espalda recta Después Puedes hacer 10 flexiones Y bueno Después Continúas Aumentando la intensidad o la carga Puedes hacerlo más rápido O más lento Puedes hacer en vez de 20 Puedes hacer 30 Dependiendo de cómo te vayas sintiendo Lo más importante es Beber agua Comer bien En esta cuarentena Que ahora puedes comer lo que tú quieras Y a las horas que tú quieras Es más importante es cuidarse Y bueno Eso Y te mando un saludo Les mando un saludo a todos Un abrazo Y quédense en casa Un saludo a todos 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 Un saludo a todos